Hola, hola amigos de Naranjo Siempre Presente, aquí compartiendo con ustedes una emergencia, una conflagración aquí en Candelaria de Naranjo, aquí pueden ver la unidad de cuerpo bomberos, la M39 de 50, bueno fue esta cepa, un buca solamente, que se encuentra acostada al postado oeste de la plaza de postes aquí en Candelaria, como pueden observar, aquí ya los bomberos ya extinguieron, pero si gran cantidad de estas cañas que se encuentran aquí, se han caído aquí cerca del área de los vestidores, entonces es lo que está aconteciendo esta mañana aquí en Candelaria de Naranjo, estoy combatiendo con ustedes, un poquito de esos chavos están los amigos del Benemérito, fue el bombero, todavía extinguiendo, este fuego que pueden ver está enorme, cantidad de cañas que han caído aquí, inclusive por las propiedades privadas, al otro sector aquí, el vivo en Cinco Esquinas, así es como, ahora vea, y todo es posible, yo llegué, como él sabe, no me va a dar la mención más aca, así es, así es, bueno aquí compartiendo con los vecinos de la comunidad, y vemos como esta enorme cepa de caña de bambú, pues está, bueno ya ha sido dichosamente controlada, por los bomberos aún, está ahí dado que las cañas, si se quiebran o se caen, pues pueden caer, inclusive por este cableado que se encuentra por aquí, pero ya, ya se ha sido controlada el fuego, aquí pueden ver como está, ni ante esto todavía, ya, bueno ya siguieron bastante, este es otro sector que hechosamente, se ha salvado, pero sí, se encuentran aplicando, todavía vemos a los bomberos, este, le tienen tres cañas, ahí, no sé si se recibe, ahí está, lo pueden observar, tratando de exhibir, este, en su totalidad este fuego, para que no vaya a, a encenderse nuevamente en todo momento, bueno amigos de Naranjo siempre presenta, aquí con esta, breve noticia, de esta, este pequeño incendio, bueno, con bastantes cañas afectadas, ya las vemos a la, a la distancia, que han caído, como les digo, sobre las propiedades privadas, que están en el sector de Cinco, a los primeros, más que se encuentran aplicando todavía, en Aguario Bomberos, agradecerles amigos, este, aquí con la noticia para ustedes, gracias, y nos vemos, hasta la próxima.